Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un abracito muy especial y un saludo super cordial a este mi primer video de Veterinaria en Casa. Si no han visto mi saludo y todavía no saben quién es esta persona que está aquí hablándoles, que es Melisa Castillo, tu médica veterinaria en casa, los invito a ver mi primer video donde les doy la bienvenida y les cuento de que se trata este canal nuevo de YouTube que llegó para quedarse y para que ustedes, los amantes de las mascotas, se queden siempre en este canal. Bueno, hoy vamos a hablar de un aspecto bien importante que es un tema que llega a mi vida gracias a una etapa en la que estoy pasando o por la que estoy pasando y es el embarazo o la gestación. Como les conté en mi anterior video, yo soy médica veterinaria y a raíz de esto salen varias preguntas, he escuchado a varias mujeres, sobre todo con el tema de saber si es conveniente o no es conveniente tener nuestras mascotas cuando estamos en gestación. Yo ya tengo 5 meses de embarazo, siempre he convivido con animales, siempre he tenido mascotas. Aquí les presento a Nacho, dile hola, Nachi es un bulldog francés y aquí tenemos a Juaco, que es una mezcla con un labrador espectacular, que son mis compañeros de video el día de hoy. Bien, retomando el tema, hay varios aspectos que la gente, varios tabú, algunos mitos, unas son realidades y otras no tanto respecto a qué ocurre cuando tenemos embarazo o estamos en gestación y esa relación que hay entre una mujer en gestación y las mascotas, específicamente perros y gatos. Bien, para empezar con este tema quiero darles a conocer que para nadie es un secreto y está muy bien referenciado en varios artículos científicos incluso que el estar con nuestras mascotas es algo benéfico para nuestra salud, es benéfico para nuestro estado de ánimo, nos ayuda a estar contentos, ellos nos sacan sonrisas y además de todo varios estudios demuestran que nuestro cuerpo empieza a liberar unas hormonas bien especiales que segrega como son las endorfinas, como son la serotonina y como es la oxitocina. Estas hormonas son maravillosas porque nos dan alegría, nos dan sensación de felicidad, de bienestar y compañía sobre todo. Entonces ya empezando por ese lado empezamos ganando cuando tú tienes una mascota, cuando te apasiona, cuando te gusta y las tienes a tu lado. No hay por qué salir de las mascotas cuando estamos en gestación. ¿Verdad mi Joaquín? Cuando estamos en gestación es rico, es agradable, es una sensación de bienestar tener a nuestras mascotas cerca de nosotros y no tener que salir de ellos. Quiero ser muy enfática con este video y es que no vale la pena, no debe ser de la manera en que muchos lo hacen, donde para dar una vida que viene resultan quitándole la vida de cierta manera a una mascota. Hay que entender que las mascotas ahora en día se han vuelto un miembro más de la familia, nuestros miembros de la familia peludos o de cuatro patas que se han vuelto inseparables en la última época, por decirlo de alguna manera, y más con este nuevo estilo de vida que nos ha tocado afrontar. Por otro lado, hay otros beneficios cuando nazca el bebé y es que va a tener la oportunidad de desarrollar más todo su conocimiento, va a aprender a compartir con otro ser vivo, va a tener la oportunidad de ser mucho más sensible y lo digo por experiencia propia, pues yo tengo ya un hijo, tengo un hijo de seis años y mi chiquito, gracias a Dios, le encantan los animales, le encantan los perros y le encantan los gatos y eso ha sido gracias a que ha convivido con ellos y hasta ahora no he tenido ningún problema ni ninguna enfermedad de que mi hijo haya adquirido por nuestras mascotas o por mis mascotas. Ahora bien, no significa que sea mentira que ellos transmiten algunas enfermedades las cuales les llamamos zoonóticas. Esas palabras o esa palabra específica que es zoonótica, zoonótica son enfermedades que se pueden transmitir de los animales a los humanos y de los humanos al animal. Bien, ahora de entre las más comunes están algunos parásitos, algunos virus que pueden transmitirse, pero sin duda alguna este tipo de cosas va a pasar cuando falta algo de higiene muchas veces en los hogares. Lo que yo recomiendo como médica veterinaria, como mamá, como en este momento mujer gestante, es que deben extremar las medidas de higiene en su casa con su mascota, sea perro o sea gato. Siempre tenemos que recoger las heces con tapabocas, con guantes para evitar que nos quede, que nos ensuciemos y que por alguna imprudencia que no queramos hacer llegue a nuestra boca o a los alimentos o a un vaso de agua y podamos ingerir algún parásito, literalmente. Ahora bien, hay muchos comportamientos que los humanos y que los amantes de las mascotas y los apasionados nos encantan, que es dormir con ellos, que es darle besos en el hocico al perro o al gato. Bueno, yo tengo mis reservas médicamente, sabemos que la flora bacteriana de la boca o de la lengua y del hocico del perro y del gato tiene una flora bacteriana bastante aumentada. Entonces, no quiero juzgar a nadie porque cada quien puede hacer lo que quiere con su vida, obviamente, pero médicamente hablando no me parece correcto que le estemos dando besos literalmente en el hocico de nuestra mascota con nuestra lengua o que la lengua del perro toque nuestra boca internamente, nuestras conjuntivas, puesto que la flora bacteriana de ellos siempre va a ser más aumentada y pues puede llegar a nuestro organismo bacterias que no son benéficas para nosotros. Siempre y cuando llevemos una correcta higiene en nuestra casa, llevemos una correcta higiene de nuestras mascotas, extremar el cepillado, extremar sobre todo las desparasitaciones, que eso será otro video que les voy a compartir, donde hablaremos de cada cuánto se deben desparasitar las mascotas. Eso se debe extremar, debemos estar vigilantes, llevarlo al médico veterinario, estarle haciendo chequeos, sus vacunas obligatorias y regulares deben ser proporcionadas para que estas enfermedades no lleguen a darle a ellos y obviamente puedan pasarnos a nosotros por convivir con nosotros en el sentido en que duermen con nosotros, le damos besos, ¿bien? Entonces, si ponemos en una balanza tener a nuestros peludos a la mano o del lado de nosotros cuando estamos en este proceso tan hermoso que es la gestación es algo hermoso, benéfico y además que, como les expliqué, nos va a dar sensación de felicidad, de tranquilidad, de serenidad y de mucha felicidad por las hormonas que segregan nuestro cuerpo. Ahora bien, si no extremamos esas medidas de limpieza, si no somos juiciosos con la recogida de sus heces, si no somos juiciosos con sus baños, con sus desparasitaciones, con las vacunaciones, podemos incurrir en algunas enfermedades que ellos nos pueden transmitir a nosotros como algunos parásitos o virus. Ahora bien, voy a hablar ahora de los gatos ya que, lastimosamente, los gatos son satanizados, literalmente satanizados en el momento en que si una mujer está gestante, gatos fuera de la casa o si tengo gatos antes de quedar en embarazo, salen de los gatos porque hay una gestación. Pienso que no, vuelvo y repito, no debemos quitarle el espacio ni la vida que le hemos dado a esa mascota porque llega una nueva. No debemos hacerlo, no debemos abandonar cuando viene una nueva vida, sino por el contrario, tratar de que esta mascota que tenemos, sea gato o perro, se incluya en nuestra vida. Ahora bien, los gaticos son hermosos también, son súper independientes, pero tenemos un factor que es el pelo del gato. Muchas personas dicen, no me aguanto el pelo del gato, el gato suelta pelo y ese pelo me da asma. Mucha gente afirma que el causante de su asma es el pelo del gato, pero está comprobado que el pelo puede favorecer o puede desencadenar como alérgeno que esa asma que ya teníamos se pueda complicar. Eso es verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos peinar regularmente, bañar regularmente a nuestro gato y ahora bien, si hay una condición médica de base donde tu médico te dice, eres alérgico al pelo de gato, debes extremar las medidas de higiene de tu gato también para recoger el pelo, para no montarlo a tu cama, pero no para salir de él. Ahora bien, hay otra enfermedad que se llama el toxoplasma, que se llama el toxoplasma gondi, toxoplasmosis, que es una enfermedad que todo el mundo dice, no, usted no puede tener gato si está embarazada porque te va a dar toxoplasmosis, te va a dar al bebé hidrocefalia, va a dar ceguera, las cuales son síntomas reales que puede ocasionar. Ahora bien, quiero ser muy clara, en la toxoplasmosis no solamente se pasa porque tengamos un gato en casa, está comprobado que se puede pasar incluso por una tabla mal lavada, con carne cruda o una carne que no se cocinó correctamente, por la cual podamos ingerir toxoplasmosis. Entonces no podemos tampoco asegurar que siempre que una mujer tenga toxoplasmosis fue por un gato, puesto que se han encontrado casos de mujeres gestantes que tienen toxoplasmosis y aseguran nunca haber tenido un gato cerca ni haber convivido con gatos. Hay otros contagios o hay otras fuentes de contagios para el toxoplasma aparte de un gato. Bien, ahora, para evitar que ese factor esté ahí, hay que llevarlo regularmente a su veterinario desde que quedes en embarazo, que quedes ya con la barriguita, que estés gestante y empieces a hacerle controles a tu gato de toxoplasmosis. Nosotros los médicos veterinarios podemos estar chequeando eso en tu gato, podemos desparasitar, hacer una medida muy juiciosa de desparasitación en tu gato y lo que te recomiendo es que las heces las recoja otra persona, si es posible, para que tú no tengas que manipularlas. O lo segundo es que siempre que recojas las heces, la caja de arena de tu gato, lo hagas con tapabocas, con guantes y te laves muy bien las manos después de hacer este ejercicio que normalmente una vez al día limpia la caja del gato. Bien, si eso lo cumples, podría decirse que es muy improbable que puedas llegar a contagiarte de un toxoplasma o de un parásito siempre y cuando sigan este tipo de recomendaciones. Entonces, bien, según esta balanza o según este video que yo les estoy dando, que es mi opinión personal y profesional y además por mi experiencia también como mamá, es importante tener medidas de higiene extremas con nuestras mascotas pero nunca abandonar a nuestro perro y a nuestro gato por la llegada de una nueva vida. Una vez ese bebé, ese tesoro que llegue a tu vida, vas a empezar a relacionarlo con ese gato, con ese perro que te acompañó desde hace muchos años atrás y vas a empezar a ver cómo ese desarrollo cognitivo de tu bebé tiene un avance significativo. Vas a ver cómo empiezan a amar y a respetar a los seres vivos. Vas a ver cómo empiezan a querer y amar a los animales de la misma manera que quizás tú lo haces y que quizás tú amas a tus mascotas. Eso va a ser benéfico, por eso tienes que preparar la llegada de ese bebé con tu perro, con tu gato, dejarle oler la ropita nueva del bebé, dejarlo caminar por el entorno donde va a estar el bebé, puesto que ellos van a encontrar sonidos diferentes, van a encontrar colores diferentes y se van a dar cuenta que hay alguien, como un intruso, pero es tu responsabilidad darle la bienvenida a este bebé con tu perrito y con tu gatito o con los dos si tienes de los dos, pero nunca abandonarlos por una nueva vida. Ahora, si hay alguna condición médica de base que genere, que sea de vital importancia, me refiero a que tenga una condición específica donde tenga una alergia o pueda generar una alergia extrema o ya son otros casos que se deben evaluar, obviamente con tu médico veterinario y con tu médico de confianza de cabecera, ¿verdad? Pero mientras no tengas nada de eso, no tienes por qué abandonar o sacar de tu vida a tu perro y a tu gato. Es lo que les puedo decir, ya que muchas personas me lo han preguntado y siempre me dicen, ¿y cómo haces tú que eres médica veterinaria y ahora que estás embarazada eso no es peligroso, no es malo manipular los animales, no es malo estar con el pelo del perro y el gato? ¿Bien? Bueno, ya en mi ejercicio profesional ya llevamos más de 10 años en esto y hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema con eso y eso es gracias a las medidas de higiene y también de seguridad, de bioseguridad que utilizamos para que nada de eso ocurra y sobre todo porque hay que tener mucho cuidado con nuestras mascotas que estén siempre sanas. Bueno, espero les haya interesado, espero les haya gustado y me regalen un like, por favor. Recuerden suscribirse a mi canal, Melisa Castrillón, tu médica veterinaria en casa. Síganme, voy a estar subiendo videítos todos los jueves o viernes a eso de las 5 o 6 de la tarde. Voy a estar con nuevos videos. Propónganme, escríbanme qué más quieren saber, de quién más quieren que les hable. Y bueno, aquí estaré con ustedes para darles un consejo chévere, para hablar acerca de un tema en específico y para estar siempre con ustedes. Que tengan una buena tarde, día o noche, no sé en lo que me estén viendo a esta hora. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao, chao.